¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy voy a venir a un evento que me invitó un youtuber que se llama El Ingeniero Él me invitó al evento y pues bueno, es de cars, por eso yo publiqué tanto en Instagram, todo eso Yo sé que este video por ahí va a salir en un mes, o sea hoy estamos en junio, a finales de junio Yo creo que este video sale a finales de julio, pero bueno, el caso es que hoy jueves Los jueves son días para hacer cosas divertidas, para poner los carros ¿Qué pasa? ¿Qué más Ingeniero? ¿Cómo vamos? Hola, uy este man como ha mejorado, mira ese carro tan lindo, le está metiendo platica, ¿no? Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a candelear en los cars, ¿no? Vamos a... ¿Qué más, Clint? ¿Cómo va? Achar unos militos, ¿qué pasa? cuadrangulares, ¿qué pasa con los cuadrangulares? Bien, bien ¿Vamos a echar un pique o qué? ¿Listo? Hágale Ah, pero en su gol Ah, bueno, hágale, usted ese día no quiso, ¿no? No, ¿cómo que no quiso? Se desapareció Se desapareció, pero... Por eso tuvo ocho intentos y ni uno solo Yo no estoy buscando, pero usted fue contra un Mazda 2 al final Proceso del carro de Klimlik, entonces miren como suena A ver, unos acelerones ahí Oiga, pero entonces usted ya no necesita en el 31 de diciembre Usted saca el carro a explotar ahí el primero de enero Sí, Chau Yo no voy a ir No, como fue Somos 30 pilotos, pero ¿qué sucede? O sea, no es un torneo normal como el de una empresa, que no, que es que Liliana no sabe manejar, que es que este man nunca maneja. No, somos 30 fierreros, que es un fierrero, un conductor, que es como un piloto, que se forma pero en la calle, no profesionalmente, pero eso no quiere decir nada, o sea, los fierreros corren muy bien, entonces es un evento de 30 fierreros. Obviamente yo nunca he ido a un torneo de karts, por lo tanto voy con humildad. Y bueno, vamos a ver, bueno, la dinámica del evento, como me enteré, como me contó el ingeniero, va a ser la siguiente. Son 3 mangas que corremos 12 minutos, 3 mangas de 10 personas que corremos, de 10 pilotos, pues que corremos 12 minutos. Si yo llego a quedar entre los 3 mejores tiempos de esos 10, paso a la final y pues obviamente el ingeniero, como es el organizador de evento, está ya en la final. Entonces como son 3 mangas, pasa el 9 pilotos más el ingeniero 10 y ahí pues sale el campeón, el segundo lugar y el tercer lugar. Obviamente hay unos premios, pero pues obviamente es para los suscriptores, listo, entonces vamos allá. No hay nada de eso. No hay nada de eso. No hay nada de eso. ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡MUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Bueno! ¡Lespué con acabo este cartel veinteo! ¡El tiempo 3670 alguno! ¡H seasons! ¡SUSCRIBETE! La marca diez palos directos! ¡No voy a comprar esa final! ¡Suscríbete al canal!